Tú hiciste un video hablando de precisamente eso y algo que me llamó mucho la atención es que al principio tú hablas y dices, no sabía si hacer el video, como que estuviste debatiéndote entre si lo hago o no lo hago, si les va a llegar el mensaje correcto o no les va a llegar el mensaje correcto, porque tú crees que a nuestra comunidad latina le cuesta tanto entender el mensaje que se está tratando de llevar. Sí, ¿sabes por qué me costó tanto el hacer el video? Porque uno trata de encontrar las palabras correctas para hacer llegar el mensaje sobre el racismo, el racismo existe y yo igual que tú he visto muchos comentarios negativos. Pues a mí me duele muchísimo el ver que los racistas que somos latinos y no lo reconocemos y no lo aceptamos por nada del mundo. Y en lugar de tratar de, no sé, influir de alguna manera en que la gente tenga una idea más positiva, o por lo menos que sea abierta, que tenga una mente abierta para tratar de escuchar y entender, yo ya sabía que iba a haber rechazo. Pero no por eso no lo voy a hacer, no por eso no lo voy a hacer. Y mientras más pase el tiempo, yo me doy cuenta, escriba lo que escriba, en estos días la gente sigue con esas actitudes racistas. Yo creo que sin darse cuenta. Y nosotros los hispanos hemos recibido, hemos sido víctimas de racismo, de discriminación, de humillaciones. Y yo no sé cómo nosotros no entendemos cómo los afroamericanos no únicamente son víctimas de rechazo y de humillación y de discriminación, sino que sus vidas están en peligro. Algo que vi muy interesante que dijo alguien es cuando el color de tu piel es tu arma o es percibida como tu arma, siempre vas a estar armado y las policías siempre te van a ver como una amenaza. Y la gente no lo acepta, dicen, no, eso no es cierto. Como la gente que dice, no, eso del coronavirus es un invento. No es un invento. Y el racismo tampoco es un invento. Es real. Y este caso que hubo de George Floyd, que mucha gente rechaza, que por qué tanto lío con un hombre que había cometido un crimen. Primero, no sabemos si había cometido un crimen o no. Número dos, aunque hubiera cometido un crimen, no merece morir. Y número tres, todo este movimiento no es nada más por George Floyd. Fue la gota que derramó el vaso. Es años y años y años y años y años y años de un racismo sistemático y que para los afroamericanos no es nada más de herir su sensibilidad, sino de perder su vida. Es que no sé, no sé. Es difícil tratar de llegar a nuestra gente. Y la verdad que yo sé que nosotros no podemos cambiar una mente, que no podemos. Pero si por lo menos logramos con nuestros comentarios o con lo que exponemos, con lo que publicamos en nuestras redes sociales, logramos que alguien, una, dos, tres, cuatro personas, abran la mente para menos para escuchar y tomarse el tiempo de pensar y ponerse en el lugar de la comunidad afroamericana, ya hemos logrado algo. Y yo creo que también no es solamente el hecho de, o sea, si no te relacionas o si no te sientes que quieres formar parte de eso, es no criticar el movimiento de alguien o criticar el esfuerzo de alguien o si alguien tiene un pensamiento, pues yo creo que ahí empieza la paz, ¿no? O sea, respetando a cada quien la forma de ver la vida, ¿no? Exactamente. Y la gente se ensañaba con las protestas que hubo al principio que se tornaron violentas. Es cierto, fue uno o dos días y el resto llevan dos semanas o más de dos semanas con marchas pacíficas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Así es que, ¿por qué todavía la gente está enfocada en lo que ocurrió con unas pocas personas en los primeros dos días y no piensan en estas marchas pacíficas que hay? Alguien en Instagram me preguntaba, ¿por qué es cuando hay manifestaciones en nuestros países? Siempre estamos ahí para apoyarlas, pero no cuando ocurre aquí, en Estados Unidos. Y yo creo, me puse a pensar, y yo creo que eso es porque no es nuestra causa. No lo vemos como nuestra causa. Sin embargo, nosotros queremos que el resto de la gente tenga empatía sobre nuestra causa. ¿Cómo es posible que la gente no entiende lo que está pasando en Venezuela, que no ven, o Cuba, o Argentina, o México, y el abuso a la mujer? ¿Por qué el resto de la gente no entiende? Estamos buscando apoyo a nuestra causa. Sin embargo, no somos capaces de apoyar otra causa que en realidad la causa de los afroamericanos es también la nuestra. Porque ese racismo existe contra nosotros y lo vemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Únicamente que no llega a los extremos que llega con los afroamericanos donde pierden la vida.